La Universidad Gerardo Barrios, por medio de la Facultad de Derecho, en alianzas con el Instituto de Acceso a la Información Pública, estamos presentando los resultados de un proyecto de pasantía que un grupo de estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas desarrollaron en este año 2021 en el Instituto. Asimismo, vamos a presenciar la firma de una adenda al convenio que hemos firmado en el año 2019 entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Universidad Gerardo Barrios. Estamos dándole continuidad a la suscripción de un convenio que se hizo hace un par de años precisamente en la temática de criterios resolutivos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto se refiere justamente a todo lo que tiene que ver con el trabajo jurídico que realizamos con el Instituto en las materias que nos competen, como son el derecho al acceso a la información pública, la protección de datos personales, que a partir de las audiencias y resoluciones que emitimos periódicamente, se generan a través del tiempo distintos criterios que son los que posicionan cómo el Instituto interpreta y refleja estos derechos a favor de la ciudadanía. En esa línea, la Universidad nos ha brindado por medio de este convenio una amplia colaboración por medio de pasantes precisamente para poder llevar a cabo, digamos, una integración y una consolidación de todos estos criterios que emitimos para poder ir generando documentos que puedan robustecer el trabajo que realizamos y a la vez en ese intercambio con la Universidad, tener también una oportunidad para los pasantes para que en su proceso, pues, como alumnos de la institución, ¿verdad?, puedan también ellos con ello verse beneficiados precisamente para sus requisitos de graduación. El acceso a la información pública permite la transparencia de la gestión pública, permite el escrutinio de los funcionarios públicos y esta experiencia que nos ha brindado la Universidad de Cerrato Barrios es para poder fortalecer nuestras competencias como futuros profesionales del derecho. Estos convenios permiten que los y las estudiantes desarrollen más habilidades y más competencias.